Good night chicos, que puntuales ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Selene? Dígame Ronald ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oscar, Aleida Mirna, Katherine Brenda, Verónica ¿Qué tal señor Valencia? Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué más? Marlene, Alejandra Muy bien Como les comenté ayer chicos, hoy va a ser un día bastante pesado No voy a dar los tres días, para los tres minutos de prórroga Sino que comenzaremos automáticamente Habiendo dicho esto, voy a pasar a esto Haciendo un pequeño recap de lo que hemos visto en los últimos dos días chicos Hemos aprendido a cómo introducirnos nosotros mismos usando el verbo to be Aprendimos a cómo usar posesive adjectives Y no solo eso, aprendimos también a cómo usar los posesivos ocupando los nombres Por último, nosotros hicimos un knowledge check y aprendimos la mitad de cómo poder reletrar nuestros nombres Este tema es bastante sencillo y bastante fácil chicos Solo, ya sé que lo manejan, solo para poder afianzar un poco más Voy a compartirles ahorita un video Y luego del video lo vamos a discutir todos juntos ¿Les parece bien? Sí Gracias Perfecto, permítame Vamos con todo Hi, everyone In this class, we're going to learn the English alphabet We'll do this by listening and repeating Let's get started On the screen, you can see the English alphabet I would like for you to listen to me And observe the way I move my lips and my mouth For each letter A B C D E F G H Buenas noches J K A L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now, I would like for you to listen to a quick audio program And repeat It's recommended that you practice as many times as necessary Ten at least And make sure that you are pronouncing correctly Listen and practice A A A C D E F G H I J K L M M M N O O P P Q Q R S T U V V W X Y Z Z Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sines. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A-L-L-I-S-O-N. And record yourself on the following website. Bookaroo.com After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, Bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. Creo que con eso es suficiente. Lo demás solo se explicará de cómo acceder a esta página, pero no ocuparemos esta página. En vez de hacerlo mediante esta página, señores, haremos lo siguiente. Y esta será una tarea para ustedes. Necesito que por favor, en su tiempo libre, deletreen. O sea, agarren el WhatsApp, busquen el número privado para que no tengan penita que los demás lo escuchen. Y graben, necesito que deletreen su nombre más difícil y su apellido más difícil. No quiero que, bueno, no quiero que ustedes hagan el más fácil. ¿Por qué? Porque la idea es crearles un challenge para que ustedes vayan practicando más y más y vayan teniendo mucha más experiencia. Ejemplo. Vaya, la señorita Mireira. Señorita Mireira, ¿me puede decir cuáles son sus apellidos? ¿Me escucha? Sí. Ok, perdón. Es López. ¿Y su otro apellido? Solamente tengo uno. Ah, perfecto. Muy bien. En el caso de la señorita Mireira, solo tiene uno. Si solo tiene uno, ocupe en ese. Pero, ¿qué pasa si la señorita Mireira tuviera otro? Y el otro apellido fuera, pongamos uno difícil. Zárate. Muy bien. En ese caso, si ya tiene López y tiene Zárate, la idea es que deletree Zárate. ¿Por qué? Porque tiene más letras y lo van a practicar aún más. ¿Dudas o preguntas respecto al video que acabamos de ver, señores? Les veo cara así de incógnita. Señor Miguel, ¿tiene dudas o preguntas? Lo veo bastante pensativo. Perfecto. Señor Luis, coménteme. ¿Dudas o consultas respecto al video? Pues para serle honesto, acabo de conectarme. Me acabo de conectar. Corriendo venía, créanme. Por eso no, a medias alcancé a ver el video. No se preocupe. Es el mismo video que vimos en la plataforma. Y ahí. Ajá. Sí, yo ya lo había visto. Solo que conforme a lo que usted estaba comentando, yo tengo, por ejemplo, un nombre y un apellido bastante difícil. Por ejemplo, Ernesto y Manzanares. Bueno, en este caso, ocupa Ernesto y Manzanares. Correcto. A ver, lo que está comentando ahorita, porque sí está bastante difícil. No se preocupe. Mirna, ¿tiene preguntas? Sí, tíger. El nombre es que lo vamos a mandar del atriado a su WhatsApp o al grupo. Yo sugiero que al WhatsApp. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes tienen pena de escucharse, de grabarse. Incluso, en lo personal, a mí al inicio me daba pena grabarme y escucharme. Decía, qué vergüenza cómo se escucha. Y los entiendo. O sea, yo los comprendo. Yo sé que escucharnos hablar en inglés al inicio es algo como un medio alcohol, pero háganlo. Mándenlo al privado, para que si no les dé mucha pena. Y yo sé que lo harán bien. Dígame, Mireira. Dice que ya no puedo observar el video porque tengo problemas de conexión. Entonces, solo aparecía en la pantallita cargando, cargando. Entonces, no le escuchaba absolutamente nada. Solamente visualizaba, pero solo la pantalla de Zoom. Entonces, por eso me quedo ahorita como que... No se preocupe. Muy bien. Explico. Para las personas que no estuvieron a tiempo. El día de ahora les comentaba... Perdón, al día de ayer les comenté de que el día de ahora íbamos a comenzar súper temprano. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar unidad 1 o elección 1 y dejar a la mitad la elección 2. Debido a eso, yo les dije que este día me iba a dar la prórroga de los 3 minutos. Por lo tanto, los que entraron tarde, chicos, no se preocupen. Pueden ver el video en la plataforma. Háganlo. Practiquen después de que el teacher les comience a decir el ABC. Repítanlo después de él. Y la actividad que él dice que vayan a hacer al sitio website, no la hagan ahí. Quiero que ustedes abran el WhatsApp. Si ustedes no sienten pena y sienten plena seguridad, envíenlo al grupo de WhatsApp. Pero si usted dice, uy, pero qué pena, cómo feo me escucho, envíelo, por favor, al privado. Lo que quiero es escucharlos. Serían nuestros nombres que vamos a abrir. El nombre más difícil es su caso Mireira y un apellido. En su caso solo tiene uno. Ok. Pero en el caso de Jessica, me imagino que tiene dos. Y ella tiene Zabaleta. Zabaleta se mira que es un apellido difícil, así que ella podría ocupar eso. ¿Dudas, preguntas al respecto? Stephanie, preguntas, dudas. Sí, dígame. Sí, tengo una, es que a mí me falló un poquito la conexión cuando usted estaba explicando lo del ejercicio. O sea, sería trabar el audio de un nombre y un apellido que está un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, ejemplo. Me imagino, Stephanie, que su nombre más difícil es su segundo nombre. Rendali. Sí, porque es un poco extraño para escribirlo y para pronunciarlo. Exacto, ahí tenemos un perfecto ejemplo de dificultad. Usted tiene un grado de dificultad alto. Hágalo despacio, practíquelo, que se le escuche bien. Claro, no se preocupe que se tarde. Ahora bien, ¿cuáles son sus apellidos, Stephanie? Vázquez Méndez. Muy bien, ocupe Vázquez. Vázquez es un apellido de término medio en complejidad porque en algunas ocasiones se escribe con S y Z y en otras veces Z y S y en algunas ZZ. Así es que puede ocupar esos. Ahora bien, más preguntas. ¿El audio se le mandaría así directamente a usted o solo al grupo de un solo en general? Bueno, le pregunto, Stephanie, ¿usted cómo se siente mejor? ¿Quiere que los demás escuchemos su audio? Porque si usted siente plena seguridad y no tiene penita que le escuche, envíenlo al WhatsApp del grupo. Es más, serviría como ejemplo. Pero si usted, Stephanie, se graba, se escucha y siente penita, envíenlo al privado. Yo lo que quiero es que ustedes hagan la tarea. No me importa si me lo envían al privado o lo envían al grupo, pero lo que quiero es oírlos a todos, a todos. Por favor. Gracias. Ya sabe. Ahora bien, ¿más preguntas? Señorita Alejandra, la veo con preguntas. Dígame, ¿dudas, consultas? No. Muy bien, como nadie tiene preguntas, es la hora de knowledge check. Muy bien, señores. Vamos a ver. Esta vez vamos a escuchar este audio y quiero que ustedes me vayan diciendo cuál es. Lo voy a reproducir una vez porque solo me deja ponerlo una vez sin pausa. Y luego de eso, mientras está reproduciéndose, ustedes me van a ir diciendo si la 1 o la 2. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Ok, thank you. Primero, segundo. Primero. La primera. Primero. 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 Perfecto. Así me gusta, señores. Ahora, poniendo prueba. Dígame, señor Edwin, deletréeme el primer nombre. Señor Vázquez. ¿Cuál era el nombre? Aquí está. Ahí tiene el cheque. No me recuerdo de la J. ¿J? Sería J-O-N. Exacto. Ahora, una pregunta, señor Edwin. ¿Usted se encuentra manejando? Ahorita voy saliendo del trabajo, pero voy desde el teléfono. Ahorita, escuchándonos. Mire, Edwin, hágame un favor. Enéctese porque tengo miedo que vaya a chocar por escuchar la clase. Es por seguridad. No me gusta que cuando manejan, usen el teléfono. Es algo que un consejo. Así es que tenga cuidado, por favor. Vaya con cuidado. Ha llovido. Y no come el teléfono. Se me puede distraer. Bueno, de igual forma puedo encontrar la clase, ¿verdad? Exacto. En YouTube puede encontrar la clase, señor Edwin. Le agradezco de antemano y estoy infinitamente agradecido porque se ha unido a la clase, a pesar de que se encuentra camino a casa. Pero tenga cuidado, por favor. Ahora bien, si usted llega a casa antes de las nueve, conéctese. Aunque sea los últimos cinco minutos, conéctese. Después puede ver la clase. Ok, perfecto. Gracias. Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta? To Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. Which one? ¿Cuál? La primera. La primera. La primera. La primera. Señorita Merino, ayúdeme deletriando la primera. S-A-R-A. S-A-R-A. R-A-R-A-H. Perfecto. Sigamos. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. First one or second one? First one. Segunda. ¿Quién dijo first one? ¿Quién dijo first one? Ahí escuché una que dijo first one. ¿Quién fue? Hola, Verónica. Muy bien. No se preocupe. Pero Stephen, y ahí hace la aclaración. Escuchen. E-N. Oh, excuse me. No. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S. Ahora bien. Como usted se equivocó, Verónica, deletréeme. M-S-T-E-P-H-E-N. Thank you. Next one. T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. ¿Qué pasó? No. Lo siento, chicos. Esto pasa a veces con el audio cuando lo pauso demasiadas veces o lo atraso. Suele grabar. How do you spell the names? E-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Perfect. Vamos con la quinta, perdón. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Ajá. Uno, dos. La primera. Uno. Uno. Perfect. Ahora, señor Miguel, deletréeme el nombre de la cuatro, por favor. K-A-T-H-R-Y-N. Perfecto. Ahora, vamos a buscar a alguien más. Señorita Alejandra, ayúdenme con el número cinco, por favor. K-R-I-S. K-R. R. Repite después de mí. R. R. I-S. Bueno, acuérdense de el, bueno, a mí me gusta hacer esta comparación. Yo sé que la R, en inglés muchos dicen R, R, no, es R. Solo acuérdense de los piratas. ¿Alguien vio alguna vez caricaturas de piratas cuando estaban pequeños? Más que todo en voz de esponja salía R. Exacto. Solo acuérdense de eso. Acuérdense de los piratas y el sonido que hacen. R. Cuando vayamos a decir R es R. Perfecto. Vamos a ver. Excelente, chicos. No esperaba menos de ustedes. Nada más que perfección. Permítame que este, porque no se quedó. Permíteme un momento, que se ve que me está fallando la plataforma. Permítame, ahí está. Muy bien, como ya terminamos eso, hoy vamos a pasar. A ver, otro video, pero este es de Bear to Be en Questions. Antes que nada, yo sé que ustedes son muy inteligentes, chicos. Y es hora de ganarse estrellas. Yo les envié el día de ahora una imagen referente al verbo to be. El verbo to be en el cual solo se especificaba la forma positiva. Ahorita necesito un voluntario. Levante la mano, por favor. Y o quien siquiera ganar la estrella, que lo haga y me dice cuál es la estructura de Present Simple usando el verbo to be. Levante la mano, por favor. Vamos a, bueno, si nadie quiere levantar la mano, vamos a escoger. Señorita Brenda, ¿puede ayudarnos, por favor? Be es no. Exacto. Dígame cómo vamos a hacer el Simple Present usando el verbo to be. ¿Qué es lo primero que ponemos en una sentence? Le voy a ayudar. Comienza con S. El Subject. Subject. Perfecto. Después del Subject, Brenda, ¿qué agregamos? Comienza con V. El verbo. No. Pero, ¿cuál verbo? El. Bueno, para que no se confundan, miren el tema que vamos a ver. El verbo to be en statement, pero usando Present Simple. Ahora le pregunto, mire aquí el videíto. Y basándonos en este video, dígame, ¿qué es lo que le sigue aquí? Y yo, ¿qué tipo de verbos vamos a agregar aquí? ¿Cuál verbo? El verbo to be. Exacto. ¿Quién nos respondió? Yo, Katherine. Katerin. Perfecto. Katerin tiene estrella. Selena, siga, que después de verbo, dígame, ¿tiene pregunta al respecto o quiere participar? Quería participar. Ahorita es su tiempo, dígame, ¿qué sigue después del verbo to be? El complemento. Y después del complemento. Es algo bien importante y que sin eso no es una oración. Me gané una estrella. Bueno, Selena, dígame, ¿qué sigue después del complemento? ¿Usted puede? ¿Es una, es un símbolo? ¿El signo de la pregunta? No es una pregunta. ¿Es la pregunta? No. Es algo bien sencillo. Punto. ¿Por qué es muy importante? ¿Qué pasa si yo no le agrego punto? Esto, esta idea no está completa. Está incompleta. Puedo seguirle agregando mucho, mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más. Pero no va a ser completa. No, hasta que yo venga y pongo el punto. Ahora, voy a arreglar una estrella a la persona que me diga cómo se llama el punto en inglés. ¿Quién me respondió? Stephanie. Sí, Stephanie. Muy bien. Stephanie, más o menos, es medio punto. ¿Por qué? Porque DAT solo lo ocupamos para cuestiones informáticas. Al momento que vamos a hablar sobre el link, email address, hyperlink, u otros. Dígame, señor Miguel. ¿Point? No, no es point. Pero gracias por participar. Vale. Les voy a dar una pista. Tiene que ver, o bueno, la pronunciación de punto en inglés se parece mucho, mucho a lo que le da a la mujer una vez al mes. La pronunciación se parece mucho. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Perfecto, Ingrid. Ya tenemos a Ingrid, ganadora de una estrella. Exacto. Period. Ejemplo. Aquí podemos period. Yo sé que mira muchas imágenes relacionadas. Al periodo menstrual. Pero miren. Period mark. O puntuation. El nombre es period. Period. Este es lo que ocupamos cuando escribimos, señores. Ahora bien. ¿Qué va a pasar si nosotros vamos a ir, lo hacemos en computadora? Y vamos a decir, ah, te voy a dar ahorita mi correo electrónico. Mi correo electrónico es inglés. Corporativo. Yahoo. Dot. Com. Ahí vamos a ocupar el dat. Pero si vamos a decir, ah, voy a leer aquí. The birth to be statements and questions. Period. Obviamente period no lo vamos a mencionar. Solo es conocimiento general. Vamos a continuar con el siguiente video, muchachos. Antes de todo, ¿dudas o preguntas? Memento. Un momento. Se me olvidaba. Antes de seguir con el video, necesito esclarecer esto otro. Voy a regalar otra estrella. Dígame alguien, ¿cuál es la estructura del verbo to be en negativo? Ya tenemos aquí la positivo. Aquí vamos a poner la negativa. ¿Qué va primero? Soviet. Exacto. El subject. ¿Después qué va? Verbo to be. ¿Después? Not. Then. Complement. Y después del complement. Period. Excelente, señorita Álvarez. Felicidades, se ha ganado una estrella. Felicidades, se ha ganado una estrella. Felicidades, se ha ganado una estrella. Mas, sin embargo, no es la misma. Veamos el video. Hi, everyone. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the word to be to use. So the subject, I will be, I am. And the complement is just other words that are used. For example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I am going to say an English teacher. Okay. Let me give another example. Now I am going to give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and, um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is, he is, and we're going to say, uh, Mario. That's his name. Um, he, um, he, let me say, he is, um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun day. Uh, and they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Steven Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am. Or no, I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I've shown you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do, we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do, essentially, is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay? So we're going to move this verb to be before the pronoun. And that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Steven Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay? So our formula needs to change. Uh, now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the, uh, subject, uh, or the pronoun. Okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here, and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning. And we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am. I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher. All right. And then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay. If I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. And I'm going to say, is he Mario. Okay. Is he a mechanic? Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay. Okay. Perfecto. ¿Qué les parece el video, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Luis, lo veo con dudas. Dígame. Pues, la verdad, solo cuando cambia, que empieza el verbo, el verbo to be, este, quiere decir que siempre hay, al final de la oración, hay que poner el signo de pregunta. Exacto. Es que así es la estructura de la pregunta. La estructura de la pregunta, como lo vimos en el video, cámbialo. Ejemplo. Aquí puedo ponerte otro. La estructura de la pregunta, si se fijas, aquí todos comienzan con subject, pero ahí no. Ahí comienza con ver to be. Después va el subject. Después del subject va el complement y, por último, va el question mark. Ahora, dígame algo, Luis. Si yo no le agrego el question mark a esto, ¿sería una pregunta? No. Excelente. Perfecto. Por eso, nosotros llamamos a esta parte, perdón. Auxiliary verb. Regularmente. Generalmente, o como generalidad, nosotros decimos auxiliar verb cuando hablamos de una sentence en modo negativo, en una positivo y en una pregunta. Pero si vamos a hablar, ah, quiero que me explique ese simple present usando ver to be. Aquí lo vamos a llamar directamente ver to be. Pero el auxiliar verb en la pregunta te funciona como aquel signo, aquel question mark que se pone hacia abajo en español. Esa es la utilidad que tiene. Por eso es que va antes. Porque es como que fuera eso. Entonces, si nosotros vamos a hacer una pregunta en inglés, en español, lo primero que hacemos es, perdón. Es este. Ponemos este, ¿verdad? En inglés este no existe. Solo para cerrar la pregunta. Exacto. Solo para cerrar la pregunta. Por lo tanto, como no existe, vamos a pasar, en este caso, el verbo tu be antes. Y en el futuro, cuando ya aprendan el do, el das, el ken, el wud, el me, y los demás, los van a poner al inicio cuando hagan preguntas. Entonces, tomen nota, señores, porque esto, esa estructura que ven aquí, le va a ayudar, les va a facilitar las cosas de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esta mayormente es la estructura de oraciones positivas, negativas y de preguntas. Ahora bien, las demás van a ser iguales, van a tener pequeños cambios, como después del auxilio de ver, va a ir un verbo en forma base, o el verbo puede cambiar, y luego el complemento. Pero eso lo van a ir viendo mucho más adelante. No se confundan, no le pongan atención, que lo vamos a ver en la tercera semana. Ahora bien, si no tienen dudas o preguntas, necesito saber dudas o preguntas antes de continuar. ¿Señor Miguel? Buenas noches. Si digas, chiquillo. ¿Y cuál sería un ejemplo de negativo, o lo vamos a ver más adelante, como usted dice? No, el negativo se los puedo dar ahorita. Un ejemplo de negativo. Dígame un color, por favor, que no sea azul. Rojo. Bueno, dígame algo que usted no sea, señor chiquillo. Mujer. Vamos a poner que Mr. Chiquillo is not a child. Este es un ejemplo. Si se fijan, ¿cuál es el sujeto? Usted, Mr. Chiquillo. ¿Cuál es el verbo to be en forma negativa? O el verbo to be es is. El negativo es not. Y el complemento, child. Este es un ejemplo. Ok, gracias. Si gusta, puedo ponerle otro. ¿Gustaría? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Vamos a poner este. este. Gerardo Barrios is not alive. que no está vivo. Que no está vivo. Vamos a poner otro ejemplo. Domino's Pizza is not open. Vaya. Estas son las formas de cómo hacer una sentencia negativa. Ahora bien, si yo le voy a preguntar una just no question, señor chiquillo. Un ejemplo. Le voy a preguntar. Are you from Honduras? Are you from Honduras? No, I'm from. No, I'm not from Honduras. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta es no, I'm not. Ahora, le voy a preguntar esto. El señor Luis. Oh. Mr. Luis. Is from Honduras? Dígamelo, señor chiquillo. Respóndamelo. I know. Supongamos que no lo es. Que él es completamente salvadoreño. Dígamelo. ¿Cómo diría que él no es hondureño? No, he's not. Perfecto. No, he's not. Perfecto, señor chiquillo. You got it. Usted lo ha captado. Más preguntas, señores? Preguntas? Dudas? Si gustan, les pongo la pizarrita para que sigan escribiendo, porque veo que Alejandra y Miguel siguen con todo escribiendo. ¿Les pongo la pizarra otro momento? No, así está bien. ¿Usted, señor Miguel? ¿Se encuentra bien así? ¿Sí o no? No. Bueno, supongamos que no nos encuentra bien. Bueno, perfecto. No, no, no es perfecto. Esperemos que se sientan mejor. Ahora bien, ya que todos lo han comprendido, quiero repasar nuevamente. Señorita Stephanie, ¿preguntas o dudas al respecto? No, sí entendí. ¿Señorita Katherine? No. No. ¿Aleida? No. ¿Eunice? ¿Eunice? No, teacher. No, teacher. Thank you. You're welcome. Muy bien. Vamos a seguir, chicos. Perdón por llevarlos corriendo en serio. Pido disculpas. Pero es necesario terminar al menos esto, esta lección y dejar avanzada la 2. Vamos con un knowledge check. Necesito, bueno, esto lo voy a leer. Instructions. Complete the conversation by filling the blanks. Ahora bien, vamos a responder como el señor chiquillo lo estaba haciendo. Excuse me. Are you Steven Carson? ¿Qué va aquí? No. No, it's not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Perfecto. My name. Ajá, ¿qué va aquí? My name is David Medina. David Medina. Is. Over there. Are. 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 Perfecto. Next one. Hi. My name is David Medina. I am. I am. I am. I am. I got him. Recuerden. A veces podemos decir. Ah, hello. My name is. Pero también podemos decir. Hello. I am. Ahora bien. It is. 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 Perfecto. Muchas gracias, Marlene. Y la muteé porque tenía retroalimentación. Muy bien, señores. Tomen el screenshot por si no han llegado hasta aquí. Tomen el screenshot para que después, a la hora que vayan a hacer la actividad, no salga un error. Ah, eso es otro. Errores o problemas con la plataforma, sí, por favor, postéenlo en el chat de WhatsApp junto con un screenshot. Gracias. Ahora bien. Vamos con lo siguiente, chicos. Porque today we are on fire. Bueno, para esta, para lo que sigue, voy a compartir, chicos. Vamos. Necesito abrir algo más. ¿Dónde estás? Aquí está. Vaya, primero que nada, ya entramos al tema de los números de teléfono. Bueno, el número de nosotros de El Salvador no es como este. El número de El Salvador solo sabemos que tiene cuatro números al inicio, cuatro al final. Ahora bien, pero si tenemos un número de área, claro que sí, el 503. Ahora, ¿cómo vamos a leer el número? Supongamos, supongamos que la señorita Marlene, ella tiene su papá en Estados Unidos y le va a dar el número de su papá a su tía. Muy bien. Muy bien. En ese caso, lo vas a leer en bloquete tres. Y al final lo vas a leer los últimos cuatro. Ahora bien, si yo te voy a decir mi número telefónico, Marlene, y tú vives un ejemplo en Europa. Yo te voy a decir, hey, Marlene, my telephone number is 503, 7093, 8513. ¿Por qué? Porque el de nosotros se divide en bloques de cuatro, exceptuando el código de área. Ahora bien, si yo quiero preguntarle el número, veamos a quién. Alguien que no haya ocupado. Supongamos, yo le quiero preguntar a la señorita Daría de la Bonilla el número de teléfono. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien. Ocuparé esto. Si yo, como teacher, necesito el número de la señorita Bonilla porque le voy a enviar a ella un documento con la clase o el link de los videos. Le voy a decir, Miss Bonilla, may I, your telephone number, can you please share your phone number? Mayormente ocupamos May, porque sabemos que lo podemos tener, pero debemos de tenerlo. En cambio, May es más permisivo. Y se escribe de la siguiente forma. De esta forma, ustedes van a pedir el número de teléfono a alguien. ¿May I have your phone number? Necesito a un participante. Quiero a alguien que me lea esta oración. Esto se pronuncia May. May, I have your phone number. Perfecto. Excelente. ¿Quién es? ¿A alguien más? Señor Miguel, repítelo, por favor. May, I have your phone number. May I have your phone number. May I have your phone number. muy bien lo vamos a hacer así señor miguel mi idea es que usted como le dije el primer día martes que usted duplique su ingleses que sus habilidades del inglés repite después de mí hay hay un nombre un nombre vamos a hacer otra vez me dejar me dejar me dejar me dejar me dejar de un nombre yo yo con un nombre exacto me ha habido con nombre me haya yo 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 sé que está nervioso miguel yo sé que está nervioso se entiende créeme lo que cuando yo estaba en el primer curso yo suba velado cuando ponían a hablar y es normal de tarea escribe esta pregunta y recuerdes me hay a your phone number y relé la léela una y otra vez léela otra una y otra vez hasta que la digas de corrido y así vas a mejorar tu fluidez ahora otro participante alguien más señorita jessica dígame may i have your phone number perfecto señor luis dígame creo que el señor luis por tu conexión señorita verónica ayúdenos may i have your phone your phone number perfecto ahora bien supongamos que si vamos a decir el número de teléfono y voy a decir que este es mi número de teléfono lo voy a decir a my my phone yes of course my phone number is twenty two seven seven seventy seven 77 77 sería bueno que lo dejara sí que no excelente si ya ley de dígame ¿Cómo debería decir este número de teléfono? ¿Señorita Leita? Señorita Mirna, ayúdenos. ¿Cómo vamos a decir este número? 2277777. Exacto. Lo vamos a decir número por número. Yo sé que van a encontrar a alguien que le va a decir, oh, of course, my telephone number is 2277777. Pero es gente que muy rara vez la van a escuchar. O sea, es bien raro escuchar esto. Dígame, señor Oscar. ¿Sí? ¿Señor Oscar? Sí, sí, este, Fischer, tengo una consulta. Dígame. Cuando usted mencionó el 503 del código, no, no logré captar cómo fue que lo mencionó cuando lo dijo. 503. O, O, O. O, O. Puedes decirlo como Ciro o puedes decir O. O. O, O. O, O. La letra O. ¿Cómo dice O? Ah, ok. O. Igual. O. Voy a poner mi número. ¿Me voy a utilizar 503? 503 o 503. Ok, gracias. Le voy a poner yo mi número real y se lo voy a decir. Ok, well, my telephone number is area code 503. Then, 7-0, 9-3, 8-5, 1-3. Si se fijan, dije también O, porque es más fácil. La gente lo entiende mucho más rápido y es mucho más eficaz, digámoslo así. Sí podemos decirlo Zero, pero recordemos que Zero es con Z y tenemos que hacer ese Z, 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 Zero para que se escuche mejor. Yo en lo personal ocupo O, me simplifica mucho más la vida. Muy bien chicos, hemos fallado, no logramos terminar la lección 1 este día y dejar la 2 a la mitad. Pero casi terminamos la 1. Así es que de tarea les va a quedar terminar la 1. Y mañana nuevamente vamos a comenzar a las 8 en punto. Viendo videos. Vamos a comenzar con la sección 2. Por favor, prométeme que van a terminar la 1, por favor. Porque sí es necesario. Este es el último tema que iban a ver, lo de los teléfonos, en la lección 1 y luego va el examen de esa lección. ¿Dudas o preguntas sobre la clase? ¿Qué es MEI? Es como puedo. Es un auxiliar. Bueno. Déjame decirte esto, Alejandra. Tú, existe el puedo de habilidades, de scan, pero este puedo no es de habilidades, es permisivo. Ejemplo, yo sé que tú puedes ir al baño, pero ¿puedes ir ahorita al baño porque estás en clase? O sea, tú puedes ir, pero necesitas autorización algunas veces. Vas a decir, hey teacher, may I go to the bathroom? No, estás pidiendo permiso. Es para permiso. Podría, puedo, o sea, es eso. Pero déjalo hasta ahí. Ese tema lo vas a ver en 2, 3 meses. Y es súper bonito. Ya verás, lo vas a disfrutar mucho. ¿Dudas, preguntas al respecto? Dígame, Luis. Echere, una pregunta. La tarea que dejó al principio de deletrear el nombre y el apellido más difícil que uno tiene, ¿es para mañana? Sí, para mañana. Yo lo voy a escuchar en el transcurso del día. Yo trabajo durante todo el día, en serio, salgo a las 7 de la noche, señores. Y cuando vengo a la casa solo me quedan 10 minutos para poner la clave. Así es que, si ustedes envían los mensajes y ven que no los he revisado aún, no se preocupen que en mi hora de launch o en mi hora de break yo voy a comenzar a revisarlos. Dígame, señor Valencia. Entonces, traduciendo la pregunta que hizo es, ¿podría saber tu número de teléfono? Exacto. Esa era la pregunta. Sí, porque poderlo saber, lo puedes saber, o sea, vos podés tener la capacidad, pero podría, o sea, podría yo, le estás pidiendo autorización. May I, may I have your phone number? Ok, gracias. ¿Dudas, consultas? Tengo una consulta. ¿Dónde, señor Edwin? ¿Cómo pronuncia la letra V, la de vaca? ¿Vi o es sí? Vi. Es que vi es vi hacen voy en vi hacen victory. Vi. Vi. Mira, mira mi boca. Y mira, es vi hacen voy, o sea, la de bueno. Y vi, vi hacen victory. Si te fijas, los dientes, ¿dónde pegan? Mira, vi, vi, vi hacen victory. Pones tus dientes frontales en el labio, aquí en esta parte. Vi, vi hacen victory. Esta es la pronunciación. Ahora bien, por eso les decía, si ustedes van a deleter, ocupen una palabra que comience con esa letra para que se dé entender. Ejemplo, yo ocupo vi hacen voy en vi hacen victory para saber cuál ve es. Ok, y la letra Q sería Q. Exacto, Q es queen. Pregunto, señor Edwin, ya está en su hogar, ¿verdad? No chocó ni nada. No. Perfecto. No, ya estoy aquí. Muy bien, ¿más preguntas, dudas, consultas, chicos? Teacher. Dígame, Mirna. Al momento de que le mandemos el audio deletreando el nombre, ¿tenemos que hacer eso de vi hacen victory o solo el deletreo? Muy buena pregunta, Mirna. Yo en lo personal no les quiero exigir mucho. Ustedes pueden, eso lo digo, free to decide. Son libres de decidirlo. Pueden hacerlo usando letras. Un ejemplo, voy a deletrear el nombre del señor Miguel. M hacen Mike. I hacen Ice Cream. G hacen Ginger. U hacen United. E hacen Elephant. L hacen Love. Miguel. Pueden hacerlo así o solo pueden decir, ah, Miguel. M-I-G-U-E-L. Como ustedes quieran. Gracias. De nada, Mirna. ¿Más preguntas, dudas o consultas? Yo tengo una, Teacher. Dígame, señor Luis. Mañana tenemos que entregar la sección dos también. La uno y la dos. Hasta mañana tenemos. Hasta mañana en la noche. Sí. Es lo que se me ha pedido. Por eso quería yo ahora comenzar la número dos. Dos. Pero la verdad que me importa más que ustedes aprendan. La verdad que me importa más eso. Por lo tanto, yo mañana le voy a meter con todo. A terminar, o al menos a casi terminar la número dos. Si ustedes pueden finalizarla antes de clase, me van a ayudar porque así vamos a ir mucho más rápido. Dígame, señor Chiquillo. Vi que desactivó su micrófono. ¿Iba a decir algo? No, 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 nada, Teacher. Se activó sin querer. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Dude o pregúntale? Sí, diga. Yo tengo un problema porque fíjese de que a veces Mirna se puede dar cuenta porque somos compañeros de trabajo. A mí no me abre la plataforma para poder resolver las secciones. Porque ayer, por ejemplo, ayer en la tarde estuve, va a probar con el teléfono. Y definitivamente yo sí tengo problemas con la plataforma. No sé en qué estará o qué será. Hagamos una prueba ahora. Bueno, al terminar la clase, señor Ruiz. Necesito que nomás finalicemos la clase. Permítame, permítame. Nomás terminé la clase, señor Ruiz. Ingrese a su plataforma. Y el error que le tira, tómale una captura y me la envía al grupo. Voy a reportar eso con mi superior para que le brinden asistencia. Ahora sí, dígame. Es que no me lo abre. Es que se queda, se queda apretando. Se le traba el celular. Se le traba. Se le traba el celular. Como es que se quedara congelada la pantalla. Eso es lo que le pasa a él con la plataforma. En este momento. Y solo por ese medio puede ingresar, señor Ruiz, por el celular. Es que a veces por el trabajo. Es que como yo ando casi todo el día. Como soy delivery, ¿verdad? Entonces, ando todo el día en la calle. Y es poco lo que yo me mantengo en oficinas. Pero no es la única manera. Si lo único es que por el horario de trabajo. Es que puedo utilizar las máquinas de la empresa, ¿verdad? Que me las facilitan. Pero digamos que la mejor manera de hacerlo es desde mi teléfono. Permítame. Dígame, señorita Jessica. Bien. Yo. Mirna. Dígame. En el caso de él, no habría problema que lo haga con ayuda. Desde una computadora de la empresa. Él lo puede hacer desde cualquier dispositivo que quiera. Laptop, teléfono, tablet, computadora. No importa. Por eso le preguntaba, señor Luis. Si usted puede en su trabajo hacerla con las computadoras de trabajo. Hágalo. Yo voy a reportar esto. Ahora, Jessica. Dígame. Yo estoy tratando de hacer este. La última parte de la lección uno. Pero no me reproduce el. El audio. Suele suceder. Ciérrelo y vuélvalo a abrir. Ahora, ¿más preguntas o dudas? Aparte del señor Luis, ¿alguien más tiene problemas con la aplicación para poder entrar? Nadie. Muy bien, chicos. Los dejo. Ya les robé siete minutos. Lo siento mucho. Vayan, coman. Nos vemos mañana y avancen. Se les quiere. Cuídense. Feliz. Dudas o preguntas al chat, porfa. Adiós.